Cocinarte ya está en el aire. Cocinarte es un arte y te quiero enseñar los aromas, colores que hay en mi corazón. Y es un gusto tenerte hoy aquí, en mi mesa vamos a vivir. Los sabores de un plato especial que traigo para ti. Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón. Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón. Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón. No te muevas de la pantalla del 3 porque enseguida vengo y hacemos un plato que seguramente te va a encantar. Presentan a Marcelo Meña para Cocinarte Paladini Aceite alzamar, pura salud vegetal Verónica, sabores que hacen bien Piala de Patria, sabores que generan buenos momentos El pollo es frango Huevos doble A Doble de ricos, doble de sanos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta La egipciana Una sana costumbre Clean City Por una ciudad más limpia Hipergas, el nombre del gas 0800-888-0016 Watering Aguas Naturales Moreli Fábrica de Equipos para Gastronomía Marbet Helados Pasión por el sabor Mercado de Productoras Rosario El mercado de frutas y verduras de la región Flor Express 0800-444-Flor Encontra tu verdadera esencia en Fanny Perfumerías Y Proa El dominio del sol Bueno, vamos a empezar a hacer el plato Te recuerdo que estaba haciendo un caldo con cabeza de langostino Que va a quedar genial Tengo unos langostinos crudos, crudos, pelados Acá, para que veas cómo voy a hacer este plato Ahora en un minuto, nada más Los langostinos, como de costumbre Todos los productos, pescados y mariscos Que uso en Cocinarte Son de Pescadería Rosario De Paraguay y Ceballos Y mis amigas Marcela y Sandra Que están al pie del cañón todo el tiempo De una mercadería maravillosa Así que si vas Te vas a encontrar con estos langostinos crudos, pelados Para hacer este plato que voy a hacer yo ahora en Cocinarte 2014 Como siempre 11 años en la pantalla del 3 Haciendo este programa Y vamos para el 2015 Que va a ser 12 años Ahí con la docena No sé si me quedo, me voy Pero bueno, vamos El año que viene Y seguimos haciendo Cocinarte Bueno, entonces como les dije El caldo Tengo un montón de vegetales Que mandó al mercado de productores Para que Cocinarte quede mucho más lindo El programa hoy Hay una canasta acá Que seguramente la van a ver ahora Con pimiento, cebolla Espárragos Miren estos espárragos Que me mandó Chiche Pellegrini Esos son del mercado de productores Estos espárragos preciosos Así que le damos las gracias a Pellegrini Por los espárragos Los voy a cortar así Bien Cuando se corta Es lo que sirve El resto hay que descartarlo Lo voy a poner ahí en un contenedor Que tengo acá abajo Que es de Clean City Miren, así se corta el espárragos Clean City recoge los residuos Todos mis residuos están en un contenedor Me traje a Timbúes Un contenedor pequeño de Clean City Total, después viene Clean City Lo retira Y vos tenés tu casa limpia Ordenada, cómoda Así que le agradecemos a Clean City Por todo lo que hace Por Cocinarte Y además te cuento Que ahora lo voy a hacer Venir a Timbúes Porque va a venir a buscar El contenedor Que tengo yo casi lleno Lo va a tener que venir A buscar a Timbúes Clean City Bueno, no importa Clean City Una flota de camiones Va por todo Rosario Y alrededores Recogiendo los residuos Vamos a hacer lo siguiente Voy a poner una sartén al fuego Tengo un fuego prendido Recordá que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego Como este En esta cocinita Morelli Esta cocinita Morelli De la línea Hogar y Country Que tiene Morelli Que la podés conseguir En todas las casas De Artículo del Hogar Que es maravillosa Yo me la traje ahora a Timbúes Pero bueno Ustedes también la habrán visto En otros programas Porque la llevo por todas partes A Cocinita de Morelli Viaja conmigo Siempre a todas partes Bueno, acá tengo los langostinos Tengo pollo Y tengo un montón de vegetales Voy a usar cebolla morada Que tengo ya cortada Esto es genial Porque con este tema Con este sistema Mejor dicho No lloras nunca más ¿Ves? Cebolla morada cortada Cebolla blanca También hay pimiento rojo Verde, amarillo Cortado ya directamente No tenés que hacer nada más Que cortar Que ponerlos a cocinar Estos productos Son de Rico y Sano Delibre.com Que lo podés conseguir Metiéndote en la página Aparte de entrar en la página A ver Cocinar TTV Que tienen todos los ingredientes Este programa En los demás programas anteriores Podés meterte en la página De Rico y Sano Delibre.com Punto ar Y te vas a encontrar Que vas a ver Mejor dicho Todos los productos Que tienen Y podés hacer Tu pedido online Y si no Te vas Hasta Moreno Dos mil trescientos treinta y uno Que tienen Un local A la calle Y podés Comprar todos los productos Que quieras Y si no Tiene lo que vos buscás Se los pedí Que te lo arman En un minuto Nada más Bueno entonces voy a abrir Ahora Vamos a abrir Un poco de cebolla Morada Que ya está cortada Así que no Nos lloramos más En la cocina Vamos a poner un poco De materia grasa En la sartén Que se está calentando Un poco de aceite De girasol Alzamar Por supuesto Aceite de girasol Que es un antioxidante natural Por eso me gusta Usar aceite de girasol Y vamos a poner Una cajita De cebolla Morada cortada Para que se vaya Cocinando Se va a empezar A cocinar Ahora la cebolla Se va a ablandar Se va a transparentar Y dentro de un rato Se va a poner Casi casi dorada Voy a usar un paquete Ahora de pimiento rojo Amarillo Y verde Para achicarlo Un poco más Lo voy a poner acá Y los voy a achicar Ya están cortados En tiras Sin semillas Están perfectos Para usar Saltea un poco La cebolla Para que se vaya Cocinando Y para hacerlo Más rápido Vamos a poner Un poco de sal Para precipitar Un poco nada más Después condimentamos Al final Esto es para precipitar Acá tengo un poco Más de Verduras Del mercado De productores Y voy a hacer Lo siguiente Porque también Necesito un poco De cebolla de verdeo Y vamos a hacer Así Le voy a achicar Un poco Y toda esta parte Verde de las hojas Se la voy a tirar Al caldo Para que quede Mucho más rico Este caldo De cabezas De langostinos Ahí está Una vez que achique Que tengo Las cebollas de verdeo Ya listas Corto un poco De cebolla de verdeo Así Chanfleado Al sesgo Como decimos nosotros Y una vez que tengo La cebolla de verdeo Voy a cortar Achicar Mejor dicho Los pimientos De colores Que ya están cortados Vamos Con un poco A veces Corto La cebolla O otras cosas Y miro a la cámara Y hablo Y no es tan fácil Así que Tener cuidado Por eso A veces miro para abajo Bueno Salteo nuevamente La cebolla Agrego La cebolla de verdeo Va a ser una base Después les cuento Para que la base Con todos estos vegetales Que va a ser la guarnición De nuestro plato de hoy Salteo nuevamente Cebolla morada Con cebolla de verdeo Y vamos a poner Todos estos pimientos De colores Pero lo voy a achicar Así como unos cubos Pequeños De medio centímetro Por medio centímetro ¿Se nota? Ahí vamos Así Es un corte Es sencillo Ya vienen cortados De rico y sano Delivery.com.ar Así que yo lo único Que hago ahora Es cortarlos En unos pequeños cubos Para que la guarnición Quede un poco más Presentable Aparte lo necesito Cortado Porque después Cuando comamos esto Si no se va a romper La guarnición Listo Voy a poner un ajo Para que quede perfumado Que quede rico Si no te gusta el ajo Lo podés sacar Y yo picaría un ajo Ahora lo tiro ahí adentro Ya no lo puedo sacar Nunca más Pero si lo aplasto Como me gusta a mí Para que largue Todo ese aceite esencial Y perfume la preparación Después si no te gusta Lo podés sacar Vamos a limpiar Un poco la cuchilla La tabla de trabajo Esto tiene que quedar Impecable Ordenado Recuerden que cuando Estamos cocinando Y van lavando Y van acomodando Es mucho mejor Porque cuando termina El plato Tenés todo listo Ordenado Impecable Entonces Salteo nuevamente Y voy a buscar el ajo Tengo una ristra de ajo Que me mandó El mercado de productores Mire que maravilla Impresionantes los ajos Vamos a sacar una cabeza Que tengo acá Y vamos a tomar Un par de ajos Vamos a aplastar La cabeza de ajo Sacamos uno El resto lo guardamos Por supuesto Para otra preparación Estoy sintiendo El canto de los pájaros Cantimbú Hermoso el lugar El río Carcarañá Atrás mío Impecable Que da una vuelta Viene de allá arriba Y da una vuelta Justo atrás mío En la espalda Realmente increíble Precioso el lugar Bueno Por suerte Una tarde preciosa Aplasto el diente de ajo Lo pelo fácilmente Ahí está Y lo vuelco En la preparación Para que vaya a perfumar El resto lo descartamos Total Después viene Clean City Y se lo lleva Bueno Toda esta piel de ajo Vuela Si mi mesada Mi tabla está prolijo Puedo trabajar Mucho más cómodo Me limpio la mano Limpio la tabla Limpio la cuchilla Y seguimos cocinando Voy a hacer lo siguiente Salteo nuevamente Todo eso Tiene que quedar Muy tierno Cocinado Pero turgente Tampoco que se deshaga La idea es que Cuando más que los vegetales Los puedas morder Y si entras un crotch Interesante en la boca Que eso te denota Que está cocinado Pero al mismo tiempo Está turgente Que no está tan pasado Acá tengo una Una jardinera Con hierba fresca Mirá que lindo Y que interesante Porque está lleno de hierba Te voy a nombrar Hay salvia Hay perifolio Que es este perejil Crespo Precioso Y no se consigue mucho Pero bueno Hoy teníamos Entonces lo trajimos A Timbue Para hacer el programa Hay albahaca Hay cibuleta Hay romero Impresionante las hierbas Como te cuento siempre Utilizar hierbas frescas En tu cocina Que es mucho más agradable Y mucho más sano Y mucho más rico Y cortar una hierba fresca De tu propia cosecha De tu propia quinta De tu propia maceta Es mucho más cariñoso todavía Vamos a poner un poquito De perejil crespo Perifolio se llama Y cortado a mano Para que no se oxide Ahí está Listo Ah y yo quería agregar Un poco más de cebolla Una cebolla Cortada en cuatro Para el caldo Una cebolla Cortada en cuatro Para que el caldo Quede mucho más rico todavía Cabezas de langostino Cebolla Cebolla de verdeo Ajos Todas las hierbas Que quieras ponerle Para que quede bien bien rico Vamos a poner un poco De cibuleta A ver si llego Si llego Llega Un poco de cibuleta Un poco de albahaca Todas estas hierbas frescas Al caldo le va a quedar Perfecto Bueno y aparte El aroma de las hierbas frescas Realmente es un lujo Bueno todo el caldo En un segundo Va a estar listo el caldo Eso me va a permitir Después hacer la salsa Del plato de hoy Que es el pollo Con los langostinos Bueno salteo nuevamente Y reservo Ya está casi listo Yo le había puesto Un poco de sal Para precipitar la cebolla Ahora voy a condimentar Un poco más Y le vamos a poner Un poco de pimienta De molino Para que quede bien sabroso Después voy a mostrar Cómo termino esta guarnición Bueno está condimentado Están los vegetales cocinados Y acá tengo espárragos Que te contaba antes Cómo se cortaban Y están blanqueados Solamente pasados Por agua caliente Y sal Un ratito Nada más Para que igual El espárrago quede turgente Rico, sabroso Así que como ya está Trabajado Blanqueado El espárrago Se puede comer Lo voy a agregar A esta preparación Y todos estos vegetales Juntos van a formar Parte de la guarnición De nuestro plato Del día De la fecha Un pollo Con langostino Y una salsa Que seguramente Te va a encantar Dentro de un minuto Nada más Mientras reacomodo Todo Hacemos una pausa Muy pero muy cortita Mirá estas imágenes Preciosas De este lugar De ensueño De Timbúes Con el río Carcarañá Y en un minuto Regresamos Con más Cocinar Partidario Ya conoces el aceite Ahora probá arroz alzamar Pura salud vegetal Soda Biarritz Sinónimo de soda En Rosario Desde 1939 Pedila Al 431 888 888 Marcelo Elige la calidad De hipergas Porque para un buen plato Un buen fuego Flor Express 0800 444 Flor Ahora vamos a armar El pollo Con los langostinos Tengo una sartén limpia Ahora la voy a poner al fuego Porque se vaya calentando Pero mientras te quiero mostrar Que tengo filé de pollo Un montón de filé de pollo Acá Preparado Tengo una pechuga entera Quiero que veas esto Vamos a poner una pechuga acá Con una cuchilla filosa Vamos a hacer unos filé de pollo Filé de pollo Entonces corto Pongo la mano Arriba de la pechuga Para ver por donde va la cuchilla Y corto Corto fino Porque quiero como escalope de pollo De esta manera Voy sacando estos escalopes de pollo Lo ponemos a un costado Y tengo para hacer un par más Paso nuevamente la cuchilla Por debajo de mi mano Cortando Filete de pollo Otro filete más Y de este Ya está Con tres voy bien Aparte tengo un poco más cortado Ya así que no hay problema Vamos a hacer lo siguiente Un poco de sal A cada uno Ahora Esto es fácil para salar Porque pone un poco acá uno Un poco a otro Un poco a otro Y está listo Así de fácil Un poco de pimienta de molino Porque esto va a ir adentro Entonces tengo que condimentar Con sal, pimienta Por dentro Para que quede sabroso Y rico el pollo Con los langostinos Entonces agarro Langostinos crudos Pelados Las cabezas están adentro del caldo Recuerda eso Y envuelvo así Envuelvo Como la pechuga del pollo Tiene una pectina Va a hacer que se pegue Cuando lo cocino Me va a quedar como un arrolladito De todas maneras Todavía no lo terminé Queda acá Vamos Con más langostinos Cuando es grande La pechuga Al filé Podemos poner un par De langostinos Y cerramos Tratando de que Quede pollo con pollo Me parece mucho Que quede pollo con pollo Así se pega Que es mucho más fácil Listo Otro rollo Acá hacemos otro rollo Con otro langostino Y vamos enrollando Así el pollo Con los langostinos Y los voy dejando aparte Acá tengo otro filé más Vamos con otro langostino Ah, me falta sal y pimienta Sal Me limpio las manos Si no se puede condimentar Vamos con un poco De pimienta de molino Y cierro nuevamente Cierro Que se pegue Pollo con pollo Y está perfecto Vamos a hacer cuatro Voy a hacer un par más Si tengo Tengo más pollo Tengo más langostino Aprovechamos De paso vamos mostrando La mercadería Vamos a agarrar unos filetitos De pollo lindo Este Este también está bueno Hay un montón de pollo Así que vamos con este otro Ahí está Entonces un poquito de sal Nuevamente Un poco de sal Un poco de pimienta de molino Langostino Mirá que lindo es el langostino Señor director Está mirando estos langostinos Que son enteros Crudos Pelados De la pescadería De mi amiga Sandra Y Marcelo De Ceballos Y Paraguay Bueno Es como la pescadería Es como la esquina Al pescado Ahí en Paraguay Y Ceballos Bien Vamos con más langostino Y más pollo Esta cantidad Me parece bien Yo siempre hago Como cuatro porciones Aproximadamente Vos en tu casa Si son más Puedes multiplicar Que es fácil Bueno Por fuera No le voy a poner Nada de sal Te voy a explicar Por qué Ahora si voy a poner La sartén al fuego Porque se vaya calentando Y por fuera No le voy a poner Nada de sal Porque le quiero poner En vez de De salarlo En vez de salarlo Le vamos a poner Jamón crudo Mirá Acá tengo jamón crudo Esta empresa Rosarina Que tiene Que tiene Como digo siempre Los mejores fiambres Del país Jamón crudo 18 meses De estacionamiento Una maravilla El olor del jamón Realmente Me hace acordar El campo Cuando yo era chiquito Que íbamos Arequito Con mi familia Porque teníamos Familia en Arequito Tenemos todavía ¿Verdad? Y les mando un cariño Para todos Y sentíamos Estos olores Estos olores De jamón crudo Que carneaban Así unos chanchitos Y hacían Un montón de Chorizo Jamón Morcilla Codeguín Que un fiambre Como un queso De chancho Riquísimo Las cosas Siempre me acuerdo De eso Bueno Bueno Entonces pongo La feta del jamón Así Tomo un rollito De pollo Con langostino Y envuelvo Con el jamón Por eso No le pongo sal Al pollo Por fuera ¿Se entiende? Una vez que El jamón Se prenda Con el pollo Como está crudo Se pega Y me va a quedar Este rollo Definitivo Después cuando lo cocine Ya tengo una sartén caliente Sigo envolviendo Con más jamón crudo Los rollitos De pollo De esta manera Así Sencillo Fácil Como verán Realmente Muy fácil Y esto es un plato Interesantísimo Para las fiestas Ya vamos adelantando Los platos Para las fiestas Pero igual Nos quedan Un par de programas De navidad Y año nuevo Así que no te lo pierdas Porque va a estar Alucinante Sigo con otro poco De jamón crudo Más jamón crudo Pueden cortar La feta por la mitad Y hacer Varios rollos más Pero bueno Como yo en esta oportunidad Tengo mucho jamón crudo Lo voy a usar entera La feta Se pega Queda mejor Pero con media También estaría bien Acá otro más Acá otro más Estamos casi listos Miren Mientras se va calentando La sartén Que ya tiene que estar Bien Pero bien caliente Recuerden siempre Antes de cocinar Que los artefactos Como las sartenes Las cacerolas Las ollas Tienen que estar Bien calientes Antes de poner La mercadería a cocinar Así queda bien Bien Cocinada Vamos con un poco Más de jamón Acá Esto lo saco Esto lo saco Y esto también Esto lo ponemos En el Clean City Total Después viene Clean City Y se la retira Vamos Con un rollito más Envuelvo así Fácil Con el jamón crudo Reservo acá Una feta Una feta más Y envuelvo nuevamente Y estamos listos Ya tiene el pollo Sal y pimienta Por dentro Con el langostino Y por fuera Va a estar el jamón crudo Después a la salsa Le ponemos un poco De sal y pimienta Para que quede bien sabroso Y tenemos el plato Terminado Por supuesto Que nos falta Cocinarlo Y hacer la guarnición Así que escuchen Lo que les digo Me voy a tomar Un poco de agua De este agua Que a mi me encanta Por otro lado Y aparte que necesitamos Tomar agua Como dos litros Por lo menos por día Voy a tomar un poco de agua Si no, no puedo seguir hablando Así que voy a tomar un trago Acomodo un poco Mi mesada de trabajo Limpio la tabla Como de costumbre Hacemos una pausa Muy cortita Y enseguida volvemos Cocinamos el pollo Con los langostinos Y vamos preparando La guarnición Así que no te muevas De la pantalla del 3 Que en un segundo Volvemos Y hacemos más Cocinar ¡Suscríbete! En Pescadería Rosario Pescados y mariscos Frescos todo el año Y además Roticería Gourmet Envíos 4497789 Abrimos la temporada De legumbres La egipciana Y muy pronto Cocinaremos Con todos estos productos La egipciana Una sana costumbre Hornos, anafes Campanas Equipá tu cocina En Gentile Electrodomésticos Mirá la mesa dulce Que tengo preparada Todos estos productos De la cumbre Están elaborados En Rosario Y la seguridad Y la calidad Que te dan Todos estos productos Te permiten Armar tu caja navideña Y los podés encontrar En todos los supermercados De Rosario Y toda la región Y además En los pequeños comercios Porque los productos La cumbre Están en todas partes Y así como yo Elegí la cumbre Para estas fiestas La cumbre Sabores compartidos Ahora si La sartén al fuego Que la había corrido Porque estaba muy caliente Un poco de aceite de oliva El aceite de oliva Con el jamón crudo Queda espectacular Pero un poco nada más Ya tiene un poco de grasa El jamón No lo se la saqué Esto va a hacer Que el fondo Quede perfecto Como yo quiero Entonces Un par de cucharadas De aceite de oliva En la base de la sartén Para ir a cocinar El pollo Con los langostines A medida que la temperatura Va pasando Va cocinando el pollo Y hasta el langostino Langostino Como los pescados Y todos los mariscos Se cocinan muy rápidamente No hace falta Que esté tres horas Cocinando Van a ver que En un par de segundos Lo voy a hacer En tiempo real Se van a dar cuenta Que va a quedar perfecto Aparte está bueno Porque me había olvidado Antes decirle Que hay que comer pescado Que tiene omega 3 Es un aceite esencial Que el cuerpo no produce Así que háganme caso Coman pescado Aunque sea dos veces Por semana Bueno vamos poniendo Todos los rollitos De jamón Con el pollo Y los langostinos En una sartén Para que se vaya cocinando Y ya está desprendiendo El aroma Del jamón Es impresionante Como le pega Vamos girando Vamos girando Se va dorando Se va dorando el jamón Se entiende Se va dorando el jamón Y calor va pasando Se va cocinando el pollo Es fácil Sencillo Vamos girando Vamos girando Y vamos girando Giramos nuevamente Dejamos que se cocine un ratito El caldo está listo Voy a apagar este fuego Porque el caldo Ya lo tengo terminado Acá tengo una sartén Más pequeña Que estoy calentando Voy a hacer lo siguiente Mientras se va dorando Y se va cocinando el pollo Con el jamón Y los langostinos Me traje un poco de pan Tengo una cuchilla Para cortar Voy a hacer unas rodajas de pan Voy a hacer unas tostadas Voy a hacer unas cuantas Porque hay mucha gente Acá en Timbúes hoy Y seguramente Todos van a querer comer Tenemos todo el equipo De producción Más los dueños de la casa Que nos recibieron Tan gentilmente Nos están atendiendo Así como Reyes realmente Muy muy agradecidos Bueno Voy a hacer unas tostadas Entonces como te contaba De pan de campo Para comer Mientras Hace el pollo Con el langostino Voy haciendo una picadita Vamos a limpiar Todas las migas De la tabla de trabajo Me río Porque viene Una tostada con algo Y seguramente Están preguntando Que va a hacer este pibito En cámara Ya tengo lo que traje Salame de migas Milán Mortadela Bueno Jamón Ya se los mostré recién Voy a abrir esto Que es una de las cosas Que más me gusta A mí particularmente Que es la mortadela Única en su tipo Mortadela Paladini La mejor del mundo Yo que he viajado Yo que he viajado mucho Y he probado mortadelas En el extranjero Les puedo decir Que no hay como esta Yo adoro esta mortadela Bueno Cuando tenga la tostada Le voy a poner un poco De manteca Mientras se hace el pollo Me como una tostada Con manteca y mortadela Que es fácil Vos en tu casa Puedes hacer lo mismo Tostador Una rodaja de pan Un poquito de manteca Y mortadela Fresca Paladini Mirá que maravilla Vamos a sacar así La mortadela El aroma El aroma de la mortadela Único Único El color La textura De la mortadela Paladini Es única En el mundo Bueno Voy a girar nuevamente Mi rollo de pescado Y les voy a mostrar Acá la cámara Ven como se va dorando El jamón Acá hay un poco De jamón No está tan dorado Y esta que tengo En la pinza Está bien Bien dorado Quiere decir Que está perfecto Cocinándose Va pasando la temperatura Va cocinando el pollo Y el langostino Por último Adentro de todo Giramos nuevamente Ahí vamos Giramos este otro también Que se ponga Todo dorado el jamón Por todos sus lados Y este otro también Que le hacía falta Ahí está Lejo El caldo está listo Tengo Manteca Voy a buscar crema de leche A la heladera Y vamos terminando Este plato Que es re fácil Muy rico Muy sabroso Y una guarnición Que voy a preparar ahora Que seguramente Te va a enloquecer Bueno Ya tengo la tostada Apago este otro fuego También Tengo las tostadas También tostadas Porque están calientes Vamos a dejarla acá Voy a hacer lo siguiente Voy a buscar manteca Manteca Que por otro lado Me encanta Me encanta El olor de la manteca Y es más Sobre todo esta La cuenca lechera Santa Fecina Una de las mantecas Más rica del país ¿Qué hago? Le pongo Una cucharada de manteca Bueno Tampoco tanto Me encanta La manteca Pero bueno Tampoco tan exagerada Un poco de manteca Una rodaja Hubo varias Rodajas de mortadela Arriba Una tostada Quien es que les diga Esto será muy rico Pero esto También Tampoco tan exagerada Ya sacamos el pollo Me queda La base De la sartén Con la grasa Esa del jamón El pollo Los langostinos Todo en el fondo De cocción De esa sartén Así que vamos a agarrar Una cuchara Un cucharón Algo para poner Un poco de caldo Para ir formando La salsa Y desprender Todo lo que queda Pegado en la base De la sartén Ahí vamos Así ven Esto levanta Todos los fondos Va a ser una salsa Sumamente exquisita Con el caldo De las cabezas De los langostines Cuando tenga Bastante caldo Vamos a moverlo Ahora para que levante Todos los fondos De cocción Ve como cambia de color Por los fondos De cocción De la base De la sartén Entonces vamos a poner Un poco más De caldo De langostino Que quedó maravilloso Tiene un aroma El caldo Sensacional Ahí vamos Un par de cucharadas Más De caldo De cabezas De langostinos Y le voy a poner Un poco de crema De leche Para que se vaya Fusionando Se juntan Las dos De esta crema De leche Maravillosa Van a ver Que es esto Ahora Una cuchara Limpia Crema de leche Ahí vamos Miren La textura De la crema De leche Levanto así Una cucharada Copetona De crema de leche Esto es Realmente espectacular Así que mezclo La crema de leche Con el fondo Y el caldo Que recién levantó Y dejamos Que se fusionen Las dos cosas juntas Cuando tenemos Casi casi lista La salsa Agregamos nuevamente El pollo Con los langostinos Así que si le faltaba Un poco de cocción Al pollo Con los langostinos Lo vamos a terminar En esta salsa Que estoy haciendo ahora Bueno Pongo un poco de sal Y un poco de pimienta De molino La salsa Para que quede bien sabrosa Y la voy a colorear La voy a colorear Ahora inmediatamente Con un producto Que me fui a buscar A la primera enoteca Del país Que es el Rey de Copas En la calle Rioja Entre Presidente Roca Y España Ahí van de Hernán Le dicen Hernán Dame pimentón ahumado Como tenía Marcelo En el programa Fácil Una cuchara Y vamos a colorear Esta salsa Con crema de leche Y el fondo De los langostinos Con una cucharada De pimentón ahumado Que va a quedar realmente Maravillosa Y muy, muy sabrosa Entonces mezclamos Ahí va coloreando Se derrite La crema Se mezcla Con el fondo Y en unos segundos Más tenemos La salsa lista Bueno, así que Mientras se va formando La salsa Vuelvo a poner Los pollos Con los langostinos Y el jamón crudo Dentro de la sartén Para que se mojen Se embeba muy bien Y quede espectacular Así que mientras Hacemos eso Y voy a preparar Luego A la vuelta De la pausa La guarnición Hacemos una pausa Muy cortita Me limpio bien Las manos Y enseguida Volvemos con más Cocinarte Dale Ahora me voy a tomar Un rico café Lo único que tengo que hacer Es apretar este botón Mirá que fácil Va a moler el café Y al rato tengo Un exquisito café Así que si vos querés Tomar un cafecito Riquísimo Como el que voy a tomar Yo ahora Y tener esta máquina Preciosa Lo único que tenés que hacer Es ir a Santa Fe Y Presidente Roca Vas a ver unas vidrieras Enormes Con un montón de máquinas O en el shopping también Y vas a elegir Una máquina Pero como esta Que es la más linda Mirá Marcelo elige La calidad de hipergás Porque para un buen plato Un buen fuego Si querés acompañar este plato Podés hacerlo con estas cremas heladas Que son las más clásicas Chocolate, vainilla y frutilla Y recordá que Marbet Es una pasión Por la calidad Piala de Patria Sabores que generan Buenos momentos Vuelvo, vuelvo Vuelve la zorra al trigo Vuelve el pollo Con los langostinos Y el jamón crudo A la salsa Para que se haga Todo una fusión Langostino Pollo Jamón Platazo Platazo Para la fiesta Este jugo Que va alargando También adentro Porque esto es como oro líquido No se desperdicia nada En la cocina Todo, todo Se aprovecha Absolutamente todo Listo Vamos a retirar esto Que está sucio Lo dejamos acá Un poco de queso Verónica por supuesto Sal, pimienta Huevos que tengo acá Y los vegetales Para la guarnición Mirá que fácil Que sencillo Lo que voy a hacer ahora Corro Del pimentón Que no lo voy a usar Agarramos un par de huevos Enormes Miren que pedazo de huevo Impresionante Estos huevos que tengo acá Con un sello de calidad Con rayo ultravioleta Para que sean Muy, muy sanos Muy dobles Muy ricos Muy grandes Doble de sano Doble de rico Doble de grande ¿Sabes por qué? Porque son doble Vamos a cascar Un par de huevos Son enormes Así que en vez de poner 6 Ponemos 3 Miren que pedazos de huevo Algunos con doble yema Este doble yema Y este No, este no Pero enorme Enorme los huevos Vamos a poner 4 o 5 Mucho huevo Miren que maravilla Estos huevos O sea mucho Siempre son grandes Los huevos doble Pero esta vuelta Son enormes Voy a mostrar otro huevo más Miren lo que es esto Es enorme Realmente genial Un huevo es un omelette Vamos, otro más Estoy mirando la cantidad Esa cantidad está bien 4 huevos Porque estaba mirando La cantidad de vegetales Que tenía Un poco de sal Un poco Nada más para que quede sabroso La verdura ya está condimentada Un poco de pimienta de molino Y un tenedor Para romper la ligadura De la yema Nada más que esto No voy a batir media hora Ni nada por el estilo Rompo la ligadura De la yema ¿Qué hago? Mezclo con los vegetales Y vamos a aprovechar todo Todo, todo, todo Todo el huevo Ahí está Y ahora mezclamos Todo el huevo Con los vegetales Y antes de poner a cocinar Voy chequeando Cómo va el pollo Antes de poner a cocinar Le vamos a poner Unos cuadraditos de muzarela Que va a quedar Realmente espectacular Bueno, esto lo dejo acostado Me limpio un poco la mano Vengo para ver Cómo va mi salsa Vamos a girar Los rollos De pollo, langostino Y jamón crudo Giro Giro Para que se bañen bien Con la salsa Que va quedando genial Ahí va Una vez que gire Por todos sus lados Dejamos que reduzca Pongo una sartén al fuego Para que se vaya calentando Y vamos a cortar Un poco de queso Cuchilla en mano Cortamos un poco de queso Y hacemos unos cuadrados Pequeños Para que se derrita Mucho más rápido Y quede la guarnición Mucho más sabrosa Y cremosa Y espirituosa Vamos, con cuadrados Más pequeños de queso Muzarela Puedes usar el queso Que más te guste Pero me pareció Que la muzarela Para esta tortilla De vegetales Va a quedar mucho Más rico todavía Bueno, esa cantidad Está buena Vuelvo a mezclar nuevamente Limpio mi tabla De paso Todo el queso adentro Ahora limpio mejor Y ¿Qué más me quedaba? La sartén está calentando Sí, está calentando Un poco de aceite de oliva Apenas Un poco Unas gotas La base de la sartén Muevo un poco Para que tenga una cocción Acá en Timbú Y está calentando Acá en Timbúes Al aire libre La sartén está calentando Miren esto Miren esto Que simpático Ya redujo bastante La crema Con el fondo de cocción Y se hace como una salsa Ya está lista Miren Está espectacular Así que yo voy a apagar el fuego Porque eso está listo Ya di vuelta la tortilla Está cocinando un poco Del otro lado Que ya va a estar En unos minutos Nada más Son dos o tres minutos Del otro lado Simplemente Y voy a traer para acá Una rodaja De un rollito de pollo Con el langostino Vamos a cortarlo Para la presentación Así Al sesgo Miren El rollo derecho Cuchilla 45 grados Corto Y se ve el langostino Adentro Con el jamón Por fuera Ven De esta manera Vamos a hacer uno más Esto es para la presentación Después ustedes Lo pueden poner Como quieran El pollo derecho Cuchilla 45 grados Corto Esto es para la presentación Con el langostino adentro Se ve Re lindo queda Muy bien Este quedó así lindo Porque estamos En Timbúes A orilla del río Carcarañá Abajo de este toldo Precioso Estaba pensando Que este toldo Ahora que los negocios Los restaurantes Y los bares No pueden tener más Los toldos fijos En la calle Por una disposición municipal Está bueno este sistema Porque después de la noche Lo pliegan Y lo guardan Está fantástico Así que si quieren tener Un toldo como este Lo único que tienen que hacer Es comunicarse Con y probar Muy bien Bueno vamos a la tortilla Apago el fuego De la tortilla Y voy a hacer lugar acá Vamos a Un plato Para presentar Vamos a poner El pollo Cortado así Miren que lindo Que quedó La pechuga Bien cocinada El langostino adentro Que se ve perfecto Vamos en altura Vamos a poner Vamos a poner otro rollo acá Y otro más acá Así de esta manera Precioso Muy muy lindo Esto también se puede comer frío Les aclaro Les cuento Vamos a limpiar un poco La tabla de trabajo Porque voy a trasladar La tortilla ahora Arriba de la tabla Para poder cortarla Vamos a limpiar Esto que quedó Con salsa De los langostinos Ahí está Bien prolijo Bien limpio De paso Limpiamos la pinza Tiramos En el clean city Total viene Clean city A timbú Y lo retira Dentro de un rato Están los camiones De clean city Acá en la puerta Bueno Busco la tortilla La vuelco Sobre la Sobre la tabla De trabajo Bien ahí Cortamos una porción Interesante Esto debe estar Que pela Pero bueno No importa Despacio Ahí está Corto Tortilla de vegetales Con los espárragos Realmente Un lujo esto Vamos Corto nuevamente Acá Para hacer Una presentación Yo voy a presentar Un plato Ahora Miren que linda La tortilla Con los espárragos Los vegetales Se ve bien ahí Bueno Gracias Estoy hablando Con el señor Director de cámaras Y ponemos Un trozo Más Arriba Así Que quede Lindo A un costado La guarnición El pollo Con el langostino Envuelto con jamón Y tienen Tienen un par de cosas Tienen jamón Tienen entrada Plato caliente Y postre Una cuchara Una cuchara Una cuchara Una cuchara Para ponerle Un poco De salsa Arriba Vamos a usar Esta de teflón Para no rayar Como quedó Esta salsa Así Divina Vamos a mojar Un poco Un poco Nada más Un poco Ahí arriba Del pollo Para que chorree Abajo No lo tapo No lo quiero tapar Porque quiero que se luzca El langostino Dentro del pollo Por así Ponemos un poco De salsa Para que bañe Moje un poquito Y vamos a poner Una hoja verde En modo de cariño Con que están hechos Todos los platos De cocinarte Miren que cantidad De hierba fresca Preciosa que tengo acá Se ponen un par De hojas de albahaca Así de decorado Para que quede Mucho más cariñoso Albahaca fresca Del mercado Productores Más lujo Imposible Chicos Miren lo que es esto A orillas del río Carcaraña Antimbúes Once años De cocinarte En la pantalla Del 3 La temporada 2014 Que ya termina Falta poco Para que termine el año Me quedan un par de programas Navidad y año nuevo Así que nos estamos viendo Muy pronto En la pantalla del 3 Ahora me voy a servir Ya está terminado el plato Me voy a servir Un poco de vino Y voy a hacer lo siguiente Le voy a poner acá Para que Se luzca un poquito más Un poco de sal Que tengo acá Y esta sal Sal negra Este tipo de sales Que son las ideales Para comer Porque son sal marina Esta es del Himalaya Esta negra del Himalaya Apenas Decorado nada más Así Un regalo Que me trajo Luisa Luisa de Casa Araujo Me trajo de un viaje Así que la vamos a usar acá Y hablando de Casa Araujo Me voy a servir Un trago de Graciano Como siempre En el programa Este vino de alta gama De la familia Araujo La familia Rosarina Como les cuento siempre Que elabora sus vinos Hay muchas vaquitas De San Antonio Que elabora sus vinos En San Rafael Mendoza Así que me voy a servir Un trago Para ver como le va a quedar Este Graciano De alta gama A mi pollo Con langostino Esta tortilla De vegetales Que esté realmente Así como muy comible Así que tomo un trago Para ver como vamos Un poquito de aire Para oxigenarlo Y el aroma es perfecto Como de costumbre No puede fallar Graciano de Casa Araujo Bueno estamos listos Para saludar Y despedirnos Precioso el programa Al aire libre Abajo de este toldo Genial Recuerden si quieren Entran en prueba Para comprar este toldo Para que lo hagan Estos toldos Pueden medir Hasta 40 metros cuadrados Así que Muy interesante Bueno ahora Solamente me queda Despedirme De ustedes Como de costumbre Y nos vemos La semana que viene Si Dios quiere Recuerden que un programa De navidad Y otro de año nuevo Ya falta muy poco Para que terminemos el año Termina este Cocinarse De 2014 Y terminan estos 11 años En la pantalla del 3 Pero vamos para el 12 No, no hay ninguna duda Vamos para el 12 2015 12 años en el aire Bueno Un cariño muy grande La señora Fanny Que cuida mi cara Roxana que viene a maquillarme Todas las veces Que hago el programa Un beso Querida amiga De toda la vida Al Guille Pesina Esta es la parte cómica Del programa Al Guille Pesina Le tengo que agradecer Que cuida estos poquitos pelos Que me quedan Y a ustedes Como de costumbre No tengo palabras Para agradecerle El cariño Que me muestran por la calle Así que muchísimas gracias Y hasta la semana que viene Si Dios quiere Chau chau Cocinarte es un arte Y te quiero enseñar Los aromas, colores Que hay en mi corazón Y es un gusto Tenerte hoy aquí En mi mesa vamos a vivir Los sabores de un plato especial Que traigo para ti Marcelo Marcelo Meña Te enseña Su arte y su sabor Los aromas, colores Que hay en su corazón He suación Música Jesús Música 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 Música